Quien tiene miedo al conflicto tiene miedo a no saber gestionar el momento de conflicto con las otras personas porque o tiene miedo de sufrir la agresividad del otro o, al contrario, a perder el control de sus propias reacciones y pasarse, con el temor que eso pueda herir al otro o producir efectos negativos en la relación. Si analizamos la historia de esas personas, tenemos dos puntos de partida, digamos, diferentes. Por un lado, tenemos personas que han vivido en contextos familiares o sociales muy conflictivos, por ejemplo, muchas peleas en familia o uno de los dos progenitores agresivos. A partir de esto, han aprendido toda la estrategia para evitar los conflictos. Es como si hubieran sufrido una sobredosis de conflicto y ahora ya no lo pueden aguantar. Pero tenemos una situación muy diferente. Personas que nunca han sufrido conflicto en su vida y que, por eso, es como si no hubieran desarrollado anticuerpos para afrontar el conflicto. A partir de esas dos historias de vida, tenemos personas que sufren el mismo miedo y que hacen todo lo que son capaces de hacer para evitar. Claro que esa actitud es una actitud de éxito y que se encuentra, por ejemplo, muchas veces en ejecutivos, empresarios, directivos, personas que se han convertido en excelentes mediadores y que, claro, le han gustado a todo el mundo por estas características de deshabilidad. Pero, ¿qué pasa? Que esta persona se encuentra en un mecanismo paradójico. Porque cuanto más el hecho de ser blando, suave en su actitud contribuye a su éxito, más antes o después de la vida, las contra frente a la necesidad de endurecerse frente a alguien. Y, claro, que si no consiguen hacerlo, al final acaban pidiendo ayuda por no conseguir gestionar su vida al lado personal por esta incapacidad. Con esa persona se trata de ayudarle a descubrir que ponerse a riesgo conflicto no significa necesariamente vivir un conflicto, incluido el hecho de que son las personas más capaces de gestionar conflicto la que casi nunca caen en conflictos. Mientras que quien tiene miedo al conflicto es mucho más a riesgo de que otra persona perciba esta facilidad y lo ponga en una situación de conflicto.